Bendito sea Dios, Señor, seguimos, seguimos clamando, seguimos adorando, seguimos bendiciendo a su nombre, seguimos pidiéndole, Jehová, Dios mío, por la finanza, Jehová, del Pastor Augusto Rodríguez. Señor, mire que él está hecho, Jehová, y en la cabeza del hogar, y la cabeza mire cómo está, permita que los hijos, Jehová, Dios mío, tomen la responsabilidad de este momento, y su esposa, Jehová, de hacer lo que tienen que hacer, Jehová. Que usted le supla, Jehová, a cada uno de ellos, y que usted nos toque, cada uno de nosotros, pero que nos vamos a dar, sea poco, sea mucho, pero que le llevo para el hermano, ahora que lo necesita, Jehová. Ayude usted, bendígale usted, Jehová, Dios mío, y que la paz, la unidad que nos iba para unir a esa familia, se lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, le bendiga a Dios, gracias al Señor, por esta oportunidad, le damos, le bendito, por lo que ha hecho la cadencia de Dios y la paz y rompiendo. Que el Señor bendiga a todos, remando y con nosotros. La tribuna siempre representa en todas las actividades, hoy el retiro de las obreras en el camino, como cada viernes, en diferentes templos, aquí en San Francisco de Macorís, hoy esta convocatoria que se ha hecho, ha sido para orar, para aclamar, para interceder, especialmente por nuestro amado Pastor Augusto Rodríguez, que es presidente del Ministerio de Contraataque de Unidad 98 Internacional. Queremos agradecer a todos los que están orando, están clamando por los diferentes medios, a través de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, y aunque su estado es muy delicado, Dios tiene la primera, Dios tiene la última palabra. Siguen los hermanos llegando a la tribuna a través de Ibirradio, de lunes a viernes, en horario de una a dos de la tarde. Nuestra cuenta de Facebook, Pastor Brunildo Antonio Bueno, también la pastora Ana Celeste de Jesús Blanco, en su cuenta, transmite simultáneamente. También Ibirradioam.com, estamos por Tunaín Simples Radio, así que damos toda la gloria a Dios, y agradecemos a todo el que sigue orando, todo el que sigue clamando, por el Pastor Augusto Rodríguez. Es un reporte desde el sector de Vista al Valle, donde pastorea nuestra amada pastora Ramona Grin, con su amigo y hermano Brunildo Antonio Bueno, relacionador público del Ministerio de Contrataque, de igual manera de Unidad 98 Internacional. Damos toda la gloria a Dios por este tiempo especial. La gloria es de Dios, hermano. Manténgase alabando a Dios, manténgase intercediendo al Señor por cada vida necesitada.